Ah, estamos parados, ok, aquí ya empieza el mar, en el último pedazo de tierra firme conectada con el resto del mundo, ok, con el resto del continente. Eso sí que está bonito. Procederé a respirar este momento. Amigos, amigas, mis weones, mis weonas, me cagoche con la emoción que me da estar haciendo esta aventura. Claro que sí, seguimos aventurándonos por la Patagonia. La Patagonia, muy, muy al sur del planeta, del lado de Chile. Hemos visto ya en esta aventura mucha expedición natural, muchas bellezas de la madre naturaleza. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en conocer una de las ciudades de la Patagonia. Así es, estamos en la pequeña, bueno, no tan pequeña, población de Punta Arenas, que tiene una población de unos 130 mil habitantes. Pero este número podría variar ya que en los últimos años ha habido muchísimo movimiento migratorio. Esta ciudad es bien conocida por ser fría, obviamente estamos en la Patagonia, por ser muy ventosa. De verdad el viento está pero tremendo acá. Y de igual manera esta ciudad es bien conocida como toda esta región que hemos estado visitando por ser llamada como el fin del mundo. ¿Y por qué el fin del mundo? Pues porque abajo de aquí ya no hay más que hielo, ya lo que sigue es la Antártida. Puro hielo, puro glaciar, puro color blanco hacia donde tú voltees. Y bueno, damos inicio a nuestro tour por Punta Arenas en la plaza principal de la ciudad. Actualmente está en reparación la plaza, así que no podemos entrar a visitarla y a besar el pie de esa estatua que está por allá. ¿Por qué la gente la besa? Es una estatua de Hernando de Magallanes, que abajo cuenta con unas figuras de los habitantes nativos de esta población. Pues existe la creencia que si besas el pie de la estatua, tu fortuna indicará que siempre vas a estar constantemente regresando a la Patagonia. Aunque bien se aconseja que tal vez no es la mejor idea besarla, porque sí que los borrachitos de la zona también tienden a orinar sobre él. Así que miren, besarla es bajo el riesgo de cada quien. Esta ciudad es bien conocida también porque por aquí, mero mero al sur, es donde pasa el Estrecho de Magallanes. Que anteriormente, hace muchos, muchos años, era la única manera de pasar de un océano a otro. Solo por ahí podían atravesar los barcos antes de que existiera el Canal de Panamá. Que hoy por hoy es el cruce más importante, pues está mucho más en medio. Pero durante muchos años sí que fue la ruta de comercio más importante para hacer ese cruce. Y también nos explica mucho de por qué esta ciudad, esta población desde sus inicios, fue una población de migrantes. A ver, claro que sí, son chilenos, se identifican como chilenos. Pero gran parte de la cultura de esta población es muy, muy mezclada. Porque sí, se hizo a base de marineros, de comerciantes, de personas de todo el mundo. Pues bueno, acompáñenme, hueones, hueonas. Vamos a darle. Oigan, wow, de verdad, qué bonita ciudad. Está precioso, me siento como, de verdad, como en un pueblito europeo. Así lo definiré. Como son los edificios, las calles, tienen semáforos peatonales, las banquetas, las banquitas. Está muy bello. Y esta observación que hago, que me siento como en un pueblito europeo, hace completo sentido. Porque, como les decía, esta población se funda por comerciantes, por marineros. En gran parte que venían del, llamémosle, viejo continente. Del continente europeo. Entonces, por eso es que las calles son de esta manera. No, no, de verdad que está lindísimo. No me lo esperaba así cuando me decían, vamos, al fin del mundo. Yo me esperaba una cosa muy distinta, como mucho más sencilla. Guau, vean ese arco iris. Uf, está divino, vean cómo se extiende. Desde aquí, perfectito hasta acá, como de caricatura. Todo este pueblito es como una caricatura, es como un cuento, es adorable. Y está muy loco que aquí estamos viendo como diversos climas, diversos escenarios en uno solo, vean. Tenemos el sol, que sale bastante radiante de allá. Calen eso, ahí se viene penetrante. Tenemos la lluvia, que también se viene por aquí. Chequen estas nubes. Tenemos el viento innegable. O sea, ve. Está tremenda esta ventusca. Y el porvenir del arco iris. No, sí, de verdad, ne, 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 en el viento aquí está tremendo. Este es el emblemático letrero de Punta Arenas. Claro que sí, para que la gente se venga a tomar su fotita. Y aquí les va un valladato perturbador. Los vientos aquí me dicen, o sea, aquí en tierra, ni siquiera arriba de un edificio. No, no, aquí pueden llegar a alcanzar hasta 120 kilómetros por hora. ¡Holo, borgo! No, no, eso está tremendo. Ahorita desconozco cuál sea la velocidad, pero yo en ocasiones sí siento que me vuelo. Y bueno, procederemos a tocar el agua del Estrecho de Magallanes. Está muy frío aquí, ¿ok? Entonces me imagino que el agua es helada. Si hay gente que la nada, ¿por qué nosotros no habríamos de al menos tocarla, ok? Lo corroboro, si está helada, helada. Se dice que en estas aguas, un poquito más adentro del mar, un ser humano no puede estar más de 10 minutos porque se puede morir de frío. De verdad, le puede dar hipotermia. No obstante, a pesar de eso, aquí les va un valladato peculiar, un poco perturbador. Cada julio aquí se celebra algo que le llaman el Chapuzón del Estrecho. Y tal como se lo imaginan, tal como suena, vienen personas a echarse un Chapuzón en estas aguas. El año en el que se registraron más visitantes fue en el año 2019. Se estima que más de 1.500 personas estaban aquí en esta playa, listas para nadar en pleno julio. Que recordemos que julio es el invierno más duro de este lado del mundo, del lado sur del planeta. Y yo tengo una pregunta para esas personas. ¿Están bien? ¿Todo bien en casa? No me lo puedo imaginar, pero miren, tal vez algún día por la experiencia, sí que lo harían, ¿no? Un ratito, un chapuzoncito y vámonos a tomar un licor de calafate bien, bien calientito. Pues ahí lo tienen corroborado. Los arcoíris son muy bellos y el agua es muy, muy helada en Punta Arenas. Y bueno, estando aquí ya en pleno mar, vamos a intentar aclarar una pequeña disputa de realmente cuál es el fin del mundo. O sea, ¿qué población merece este nombre? A ver, dicen los habitantes de aquí que este sería el fin del mundo porque Ushuaia ya viene siendo una isla. Vaya, ya tienes que atravesar agua para llegar a ella. En cambio, aquí ya viene siendo como tierra firme, ya se une como tierra al resto del continente. Y bajo esos principios es, en efecto, el fin del mundo. Pero no sé, a ver, no se me enoje la gente de Ushuaia viendo este video. ¿Habrá que ir allá para vivir la experiencia? ¿Para contar el lado de la historia? Pero sí, los locales de aquí lo defienden muy orgullosos y te dicen, aquí es el fin del mundo porque aquí se conecta con tierra, con el resto del continente. Y lo que hay más al sur de aquí son puras islas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ok? Abramos el debate. Pongan su opinión abajo en los comentarios. Así que bueno, siguiendo ese principio del fin del mundo, quiero tomarme un minutito para apreciarlo, para respirarlo. Ah, estamos parados, ok, aquí ya empieza el mar. Estamos parados en el último pedazo de tierra firme conectada con el resto del mundo, ok, con el resto del continente. Eso sí que está bonito. Procederé a respirar este momento. Ah, ventoso, frío, pero lindo. Ah, el fin del mundo. Con asterisco según diversas interpretaciones. Qué belleza, qué hermosura. Prosigamos. Oigan, chequen esto, está bien curioso. Estamos tan al sur, tan al fin del mundo, que hay aquí un instituto antártico chileno. Entonces aquí se hacen muchas investigaciones, se trabajan muchísimo en la difusión. Publican libros, revistas, se encargan de que aquí los fotógrafos entreguen sus fotografías y ellos las comparten con el mundo, con sus redes, lo que sea. ¿Qué tal? Bien cool, ¿no? Un instituto antártico. ¿Quién lo iba a creer? Y bueno, otro de los grandes atractivos de Punta Arenas es su cementerio, el cementerio municipal de Punta Arenas. Básicamente se le conoce por ser muy bonito, ok, sus tumbas son lindas, está muy bien cuidado. Aquí están enterrados los fundadores de la ciudad, entre otros personajes célebres en la historia. Pero de todas las tumbas que hay en el cementerio, la más bonita, la que tiene un significado más bello, es sin duda la del llamado Indiecito Perdido. Cuenta la historia que el cuerpo de un nativo de la zona fue encontrado en la costa. Nadie supo quién era, hasta la fecha nadie lo sabe, pero fue traído hasta aquí y esto conmovió muchísimo a las personas. Al punto en que muchos empezaron a creer que había cierto misticismo con la existencia de sus restos, que le empezaron a pedir deseos, a pedir favores. Así que hoy por hoy es algo cultural que personas vienen aquí, le piden un favor y cuando este ha sido otorgado le dejan un agradecimiento, le dejan una placa, le dejan una flor, le hacen una oración. Y podemos ver que personas de igual manera llegan aquí, le tocan la mano, le besan la mano, le tocan el pie, lo besan, le dejan adornos, le colocan brazaletes, le dejan monedas, amuletos, flores, todo, todo. A ver, hoy por hoy, y esta es una reflexión propia, creo que ya hemos reflexionado que el término indio no es del todo apropiado, sería más como nativo, porque personas de la India no resultamos ser, ¿no? Fue una equivocación que creían que habían llegado a la India, eso siempre me ha llamado la atención, ¿no? ¿Cómo es que prevalece la palabra indio, no? Cuando en efecto no son personas de la India, ¿no? Nativo sería el término apropiado, pero bueno, ya se le quedó el término, el nombre indiecito por toda la historia y las décadas y décadas de significado que la gente le ha otorgado. Muy bonito, muy bella tumba y sobre todo con un muy lindo, muy valioso significado. Y bueno amigos, amigas, así es como concluimos con este tour por la ciudad de Punta Arenas, posiblemente el fin del mundo. ¿Qué les ha parecido? ¿Sabían de la existencia de este sitio del planeta? ¿Se imaginaban que algún día haríamos un video tan de verdad, tan al sur del mundo, absurda, ridículamente al sur? Me ha encantado, me ha fascinado y claro que sí, un completo deleite poder compartir esta aventura con todos ustedes. Gracias por haberme acompañado, nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. ¡Adiós!